Máximo, ¿te importaría darte una ducha primero, por favor? Siempre toda una dama. ¿Estás en peligro? Hombre, precavido, vale por eso. Y esta noche, voy a valer mucho más que dos. ¿Quieres que pida algo de tomar? ¿Un champán? ¿Está bien? Me parece perfecto. ¿Princesa, podrías cuidarme mi escudo y mi arma? Mientras me vayan. ¿Servicio de habitación? Sí, buenos días. ¿Podría, por favor, enviarme un champán? Moet, sí. Sí, de inmediato. Gracias. ¿Todo listo? Sí. ¿Me esperarías en la cama, por favor? ¿Te importaría tomar ese helado o me gustaría estar más cerca al baño? Tus deseos son órdenes para mí, princesa. Ya vuelvo. ¿Todo listo? ¿Todo listo? ¿Todo listo? Yo abro, debe ser room service. Sí, bueno, pase. Lo puede dejar en esa mesita. ¡Conocí, hermano! Lo puede dejar en esa mesita. No. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Máximo Venero! ¡Ese es un cooperativo de la División Antidrogas de la Policía Nacional del Perú! ¡Tenemos un orden judicial para llevarte por prisión preventiva por el delito de tráfico de drogas agravado! ¡Arrodíllate y suelta el arma! ¡Arrodíllate y baja el arma! ¡Esto debe ser un error! ¡Yo soy Claudio Santoro! ¡No tengo nada que ver con drogas! ¡Demasiado tarde, Venero! ¡Hemos seguido la operación desde que saliste de la selva! ¡Yo soy Claudio Santoro! ¡No sé de qué me está hablando! ¡Tienes derecho a permanecer callado! ¡No sé de qué me habla! ¡Quiere mi abogado!